¡Ahora la leche te va a entrar por todos lados! Resulta que una sorpresiva novedad produjo que a Marcelo Tinelli se le cortara la digestión, así como al relax amatorio con su flamante novia peruana Milet Figueroa. Porque resulta que el petardero Inmeterete Johnny Viale lo acusó nada menos que de corrupto, narco y lo peor de todo, amigote de Martín Insaurralde. Ante semejante panorama, el cabezón de Bolívar no anduvo con vueltas y le clavó una suculenta denuncia al peturante periodista que responde al seudónimo de Gordito Lechoso. ¡Alto bolón, Quidoña! ¿Pero es fan de Canal 9 esta mujer amo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aguante bendita tenés que decir! ¡Aguante bendita TV! Esto va a ser bien bendita seguro. ¡Aguante bendita! Marcelo Tinelli demandó a Jonathan Viale y a La Nación Más. ¡Leche! La información proviene de tribunales. Es el juicio que le acaba de iniciar Marcelo Tinelli a Jonathan Viale. Por un editorial que hizo Johnny Viale. ¡Me lo paso por los huevos! Como siempre me gusta documentar todo. Esta es la presentación que hizo el doctor Pereira. Esto no es periodismo. Esto es ser buchones. En representación de Marcelo Tinelli contra Johnny Viale. Y ahí es como que empezás a sentir que tenés la p*** de King Kong, boludo. Tinelli se siente agraviado y lo lleva a la justicia a Johnny Viale. Proceda. Es una demanda multimillonaria contra Johnny y contra el canal La Nación. Habla para todo el país. Mucha leche. Y no es solo la política. No se hagan los boludos. ¿Quién más fobio en Saurral? Mediáticamente, vamos. ¡Que venga! ¡Que venga de nuevo! ¡Vamos! ¿Quién? ¡Que venga de frente! Acá está el anillo. Bienvenido ante todo. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo le va Martín? ¿Bien? Muy bien. ¿Perdón? ¿Y su anillo? No, yo le regalé a ella. Ladrón. Todo ladrón. No, le dije, mi amor. Te amo. Nos casamos en noviembre. Sí, bueno, un beso. ¿Ahora noviembre ahora? Noviembre ahora. ¡Wow! Te digo, tremendo. ¿Quién más fobio en Saurral? Mediáticamente, vamos. A partir de este tape, comienza Johnny Viale a desgranar y a... Detallar y puntualizar... Detallar y puntualizar... O sea, está zarateando. Su... Te lo dicen por cucaracha. Editorial. ¡Lo logró! Tenía que ver con el famoso chate gay de Saurralde. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Va a contar algún día, Marcelo, todo? ¿Le contaste a los muchachos? ¿Qué cosa? ¿Va a contar algún día, Tinelli, cuánto dinero recibía de Loma de Zamora? ¡Apa! Repito, no es sin Saurralde, ¿eh? Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelotudos. Bienvenido, ante todo. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo le va, Martín? ¿Bien? Si barremos, barremos todo, como dice mi ley, ¿no? Si barremos, barremos todo, ¿eh? ¡Afuera! Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos. Periodistas corruptos. Políticos corruptos. ¿Y si? Que viven del juego clandestino, de la salada y del narcotráfico. ¿Todo? Sobre todo, Marcelo Tinelli está muy enojado porque dice, yo esto no lo voy a dejar pasar. Porque a mí no me puede detenir de narcotraficante, ni de corrupto. ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Loma de Zamora? Lo que me dice en el entorno de la nación es que está tranquilo. ¡Qué lindo! Tinelli dijo, bueno, viste, se achicó la pauta, yo tengo que salir a buscar. Bueno, no sé, tendrá que demostrarlo el hijo de Mauro Viale y tendrá que Tinelli... No, qué pena, pero... No hay muchos antecedentes donde Tinelli demande, ¿verdad? Todos. ¿Cómo? No hay muchos antecedentes donde Tinelli demande. No. Igual me gusta el argumento este de quién fogoneó a Insaurralde. Y quién fogoneó a Milet, también podríamos preguntarle a Feli Viale, porque estuvo sentado hace años en su living. Sí, la verdad que alguna vez se dijo, la verdad que en algún momento, como para ir a una mesa famosa de la televisión, o para ir a pararse al lado de Tinelli, se decía que una moneda costaba, la verdad. ¿Quién no lo escuchó? Está bien, pero... Pero es incomprobable, porque no se facturan esas cosas. Por ahí soy muy ilusa. Es todo negro eso. Es todo negro. ¿Cómo va a demostrar Johnny lo que dijo? Por ahí soy muy ilusa, pero para mí el periodismo se hace mostrando algún tipo de prueba. Claro. ¿No? No, sospechando... Porque si el argumento es... Pero por ahí la tiene.